Hola, soy José de Armonflacas España y os vengo a presentar el otro tutorial de manejo de Navajo Mariposas y bueno, no os traigo un movimiento, sino como un enlace, digamos, ¿vale? para poder usar la corda en manos lo podremos usar con cualquier movimiento que hayamos visto previamente y bueno, el paso viene a ser siempre el mismo, si consigo otro pues os lo enseñaré también y bueno, de momento tengo esto, mirad hacemos como el del rebote, ¿vale? solo que el segundo rebote lo hacemos aquí en esta mano y dejamos que esto suba así, ¿vale? entonces lo bajaríamos, lo cogeríamos y ya estaría rápido quedaría así, ¿vale? y queda muy bonito y lo podéis hacer con cualquier movimiento, básicamente como este, ¿vale? como vemos queda muy bonito usarlo con las dos manos y lo podéis usar con lo que he dicho, cualquiera y bueno, la técnica está en esto, cogerlo aquí y que se cierre en esta mano y ya está, es muy simple todo, ¿vale? y luego una vez aquí pues lo soltáis y ya está también lo podéis hacer con un aéreo si queréis, ¿vale? un simple cambio de mano y ya está, hasta aquí el tutorial de hoy y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!